Bueno, aquí estoy en mi página y voy a poner una nueva aportación, un nuevo post, así que dice aquí new post, toco aquí y aquí a la izquierda tengo aquí new post, así que entro aquí y aquí es donde voy a trabajar así que voy a poner ahora un título a mi nueva aportación, mi nuevo post, iba a decir hacia una nueva educación a distancia y pues voy ahora a poner un párrafo que explica de que si uno le pregunta a la gente sobre qué pasó en el 2021 pues van a decir que tuvieron unas malas experiencias a distancia, especialmente con lo que se llamó enseñanza remota o la educación híbrida de emergencia y lo que se está planteando aquí es de que debemos reflexionar sobre esa experiencia y crear nuevas experiencias a distancia que sean de calidad y hay una guía para eso, dice para ver la guía pues oprima aquí, así que voy ahora a tocar aquí sobre aquí y luego sobre estos tres botoncitos que están aquí que me dan más opciones voy a tocar y me da aquí un enlace, así que toco aquí para yo poder hacer mi enlace así que lo que dice es sobre el texto que dice aquí va a haber un enlace que si la persona oprima aquí le va a llevar a cierto lugar, así que aquí es donde voy a poner la dirección pongo aquí el lugar, el enlace, así que aquí está la dirección que yo quiero que la persona puedan ir a este sitio para buscar ese documento así que le voy aquí poner el apply y aquí ahora tengo eso, dice aquí opriman aquí le va a llevar hacia ese enlace que puse, voy también, déjame sacar esto un poco del medio también voy a ir a poner con una gráfica, así que déjame bajar esto un poco y ir de nuevo a los tres puntitos y dice aquí insertar una imagen también se pueden insertar videos, pero yo voy a insertar una imagen, así que oprimo aquí y el mío va a ser este upload de mi computadora, así que voy a tener en mi computadora esa imagen así que oprimo aquí y me pide dónde que está esa gráfica y eso yo lo tengo, eso lo tengo en este aquí en la Universidad de Puerto Rico lo tengo en este 3018 el grupo diciembre 21 y debe estar aquí y aquí debe estar y por qué no lo estoy, ah, el blog, la gráfica, mira aquí, ok, chévere así que me lo está subiendo y esa es la gráfica que yo quiero, así que lo selecciono y míralo aquí en el medio eso es lo que van a ver, mucho espacio aquí, a ver si puedo eliminar un poco ese espacio ok, déjame ver, tengo, ok, está bien ese espacio aquí así que van a ver esa gráfica, leen el texto y está también el enlace así que más o menos este es lo que yo quiero y le digo publicamelo y confirmar la publicación, así que lo confirmo y este, abajo le voy a dar view blog para verlo y míralo aquí y este, si yo quiero que vean este artículo y que vayan a mi página, pues voy aquí a la dirección y toco acá arriba y le doy control C este, control C es una forma de pedir copia o también si oprimo sobre esto y oprimo con el botón de la derecha dice copy, así que voy a copiar esa dirección y eso es lo que voy a pegar para que la gente sepan este, que esa es la dirección donde se encuentra este, mi blog y que tiene este artículo que yo quiero que vean gracias 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 marca ch